El País Vasco presenta su experiencia de acogida en el Foro Global de Refugiados. En un plenario inaugurado por el Secretario General de Naciones Unidas y acompañado de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, Mónica Hernando, el Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, explica la implicación en materia de acogida. El Gobierno Vasco ha sido invitado expresamente por desarrollar buenas prácticas en materia de acogida e integración de personas refugiadas, concretamente una experiencia que se denomina patrocinio comunitario y que consiste en que personas de la sociedad civil se autoorganizan para hacerse cargo de la acogida e integración de las personas refugiadas, en este caso con el apoyo del Gobierno Vasco. En el foro, patrocinado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Ejecutivo Autonómico ha presentado sus experiencias en nuevos programas de acogida comunitarios, iniciativas que pretenden replicarse por todo el mundo.